Bienvenidos al embalse de Tocoporo En contraste con los paisajes naturales que componen el departamento de Santander el embalse de Tocoporo es un encantador lugar ubicado a tan solo media hora de la ciudad de Bucaramanga Santander es un atractivo artificial construido por el ser humano Tocoporo es un espejo de agua de 4.800 millones metros cúbicos que abarca 7.000 hectáreas en 6 municipios del departamento y desde donde se saca la energía para impulsar la hidroeléctrica de los hogamos además el embalse aporta casi el 10% de la demanda nacional de la energía total del país Tocoporo fue construido al pie del parque natural Serranía de los Yareguís este nombre proviene de los ancestrales nativos que habitaban la región esto implica un nuevo desarrollo y panorama económico ambiental y social de una reserva natural ideal para preservar el hábitat de jaguares, pumas y tigrillos así como otras especies endémicas de la zona motivos que permiten que el embalse sea un lugar ideal para el desarrollo de actividades como el avistamiento de aves, práctica de senderismo y turismo ecológico asimismo las personas cuentan con la posibilidad de instalar proyectos de pesicultura artesanal y de su existencia además la zona cuenta con 41 especies de peces de las cuales varias se pueden explotar artesanalmente se destacan los lineamientos de usos alternativos del embalse la gran vocación turística contemplada en la ordenanza la cual promueve el desarrollo de emprendimientos en el sector económico dadas las características especiales que ofrece el reservorio esto ha hecho que Tocoporo se convierta en un epicentro de progreso regional hoy es ejemplo de sostenibilidad a nivel nacional y se determinó el crecimiento turístico como principal renglón económico se estableció la posibilidad de ejecutar actividades como ecoturismo, turismo rural, agroturismo, deportes náuticos y turismo cultural este mismo abarca tanto las artesanías y gastronomías como las costumbres autóctonas de la región a mediados del 2017 se impulsó la realización de la primera válida nacional de deporte acuático en los que los botes son impulsados por velas de viento y los resultados fueron mejores que los esperados pues los deportistas manifestaron que en Tocoporo tiene las condiciones ideales de la temperatura del agua aproximadamente 28 grados y vientos constantes para la práctica de cualquier actividad deportiva no motorizada en el embalse se delimitó 1.460 hectáreas, es decir, más del 25% del área como zona de conservación y protección de la biodiversidad así, el departamento logró estabilizar y potenciar nuevos sectores económicos para la gente de la región el embalse de Tocoporo logró consolidarse como uno de los centros energéticos más importantes del país pero al mismo tiempo hizo una propuesta turística que lo convirtió en uno de los atractivos entradas en el departamento de Santander hoy Tocoporo aporta de manera positiva al crecimiento económico y social de la región convirtiéndolo en un santuario ecológico para el departamento de Santander gracias por ver nuestros contenidos, no olvides compartir esta información